Era finales de 1820 y todos en la Nueva España estaban muy cansados. Se cumplían 10 años de guerra y el resultado se resumía en una frase, nada para nadie. Ya habían quedado muy lejos el grito de Hidalgo y las andanzas de Allende y Aldama, los sentimientos de la nación de Morelos, las batallas de Matamoros y Galeana o el idealismo de Javier Mina. Desesperado, el virrey Apodaca le encomendó a Agustín de Iturbide encabezar una ofensiva contra los insurgentes que aún resistían, los cuales se batían en guerra de guerrillas en el sur y eran encabezados por Vicente Guerrero. En noviembre de 1820, Iturbide partió con sus tropas hacia el sur de la Nueva España y más temprano que tarde las fuerzas de Guerrero lo derrotaron. Don Agustín se percató que sería difícil derrotar a los insurgentes y decidió dar un paso sin retorno, darle la espalda a la corona española y al virrey e intentar una alianza con Guerrero para consumar la tan deseada independencia. De noviembre de 1820 a febrero de 1821, Iturbide y Guerrero intercambiaron cartas. El coronel realista intentó que Guerrero depusiera las armas y le ofreció respetar su grado militar y otros beneficios. Guerrero se negó una y otra vez, hasta que finalmente Iturbide sugirió aliarse por la misma justa causa y a fines de febrero de 1821, el coronel Iturbide le demostró a Guerrero que lucharía por la independencia. No hubo abrazo de Acatempan, pero sí una importante relación epistolar que se convirtió en una alianza entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero para consumar la independencia.